Uno de los sentimientos más fuertes que me provocó esta película fue el enorme, gigantesco deseo de volver a ver la película original y recordar lo buena que es. Habiendo dicho eso, hablemos hoy de esta nueva entrega de Ridley Scott llamada Gladiador 2. ¡Cinefilos y cinefilas! Bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaia Mesa con Z reportándome desde Londres. Tuve la oportunidad de venir a esta maravillosa ciudad para realizar entrevistas de la próxima película de Robert Eggerts, uno de mis directores favoritos, Nosferatu. La verdad, todo salió muy bien. Muy pronto les estaré compartiendo estas entrevistas con el elenco, con el director. Pero por lo pronto toca hablar de Gladiador. Y la verdad me siento un poco triste porque, bueno, si siguen el canal, si han visto varios videos de Fuera de Foco, estuve más o menos un mes y medio en la ciudad de Roma. Y una de mis grandes ilusiones o pretensiones era grabar esta introducción afuera del Coliseo Romano. Tuve muchas oportunidades. Cada día era una oportunidad desperdiciada porque nunca lo hice. Y sí me arrepiento porque hubiera sido un gran intro, imagínense, con el fondo del Coliseo Romano. Bueno, pero bueno, Gaby del pasado, te culpo a ti, te culpo a ti y ahora tenemos esta habitación de hotel. Pero bueno, lo importante es hablar de la película. Obviamente, si tú ya tuviste la oportunidad de verla, déjame saber qué tal te pareció. Sobre todo si la viste en una pantalla IMAX, una pantalla gigantesca. Déjame saber cómo fue esa experiencia. Y bueno, ¿qué pensaste en general? ¿Crees que es una muy buena secuela que le hace justicia a la original y que incluso la lleva a otro nivel? ¿O tú definitivamente te quedas por mucho con la cinta del año 2000? ¿Cuál cree que sea tu opinión más sincera? Por favor, déjala aquí abajo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Gladiador 1 es por excelencia la película favorita de tu papá. Y la verdad, no lo culpo. Y es que en el año 2000, el director Ridley Scott nos regaló una de las películas más épicas de la historia del cine. Pero no solamente épica en cuestión de sus batallas, sino sumamente completa a nivel emocional. Llena de intensidad, dramatismo y escenas memorables. Y es que aquella historia de Maximus Décimus Meridius era una tragedia digna de seguir. Realmente yo recuerdo que cuando la vi de niña fue una película que me impactó. Pero viéndola una vez más como adulta, reafirmo que se trata de una película que triunfa al presentar una epopeya que cumple con elementos dramáticos, románticos, épicos, trágicos y heroicos. Definitivamente 5 estrellas de 5 para la película original de Gladiador. Ahora, 24 años después, no solamente estamos bien viejos, sino que también estamos ante su secuela. Una vez más dirigida por el señor Ridley Scott. En esta historia seguiremos a Lucius. Y miren, la verdad yo no quería decir que era Lucius porque lo considero una especie de spoiler. Sin embargo, en todas las páginas aparece como Lucius. Si entras a Internet Movie de la vez es como es Lucius. Y creo que en el tráiler también se dice, se revela. Así que bueno, yo pensé que era una sorpresa, pero al parecer no. Al parecer es como sí, es el personaje. Todo el mundo tendría que saberlo, así que ya está. Nos vemos a Lucius. Sí, aquel que conociste de pequeño en la primera entrega, pues ya creció y bastante. Pero lo hizo lejos de Roma, ya que para protegerlo, su madre Lucila lo envió lejos. Sin embargo, nuestro querido Lucius regresará a su ciudad natal. Pero no como realeza o como un alto mando, sino como un gladiador. Esto porque la ciudad en la que vivía fue atacada y sus habitantes asesinados o tomados como esclavos. Así que ahora nuestro protagonista buscará venganza. Desde la película anterior, la venganza era el fuerte detonante de la historia. Y es que qué mejor para justificar las batallas que con un propósito de ver a nuestro protagonista subir cada vez más las escaleras hacia el ajuste de cuentas. Y esta secuela realmente hace un gran trabajo para involucrarnos y empatizar con la venganza y el dolor que tiene Lucius de inmediato. Y es que desde los primeros minutos en los que arranca la película, experimentamos su duelo y dolor. Marcus Acacius, interpretado por Pedro Pascal, será su objetivo. El coliseo, su destino. Y de aquí cinefilos me voy a brincar hacia las actuaciones, sobre todo antes de exponer lo que no me gustó de esta película. Porque si hay algo que sí me gustó y que realmente destaca en la cinta, son las grandes interpretaciones por parte de su elenco. Paul Mezcal no solo es evidente que entrenó para encarnar a un guerrero convincente, sino que logra transmitir la rabia, tristeza y determinación que está experimentando. Por otro lado, Pedro Pascal tiene mucha presencia y equilibra muy bien su personalidad contrastante, donde por un lado es un militar bastante tenaz, pero por otro, un hombre sensible que solo quiere llegar a su casa a tomar chocolatito caliente. Denzel Washington es sumamente seductor en el rol de los reclutagladiadores. Es completamente hipnótico, con una personalidad seductora, pero firme y bastante manipuladora. Y por último, Joseph Quinn y Fred Hitchinger son bien interesantes como estos gemelos que no tienen ni la menor idea de cómo gobernar. Sobre todo destaco al carismático y psicópata interpretado por Fred, que hace un gran trabajo. Todos ellos dan vida a personajes interesantes que a nivel personal siento que se diluyen en una historia que no termina por explotar el potencial que tenían. Y es que termina siendo bien evidente que Ridley Scott escogió el camino de más de lo mismo. Es decir, que buscó replicar exactamente lo que al público le gustó hace 30 años, pero subiéndole más al volumen. De tal forma que, a excepción de algunos detalles, prácticamente vamos a ver exactamente la misma historia. Hombre que busca venganza es comprado y convertido en gladiador, tiene luchas en un par de arenas donde destaca, lo mandan al coliseo, busca su venganza, lo descubren, etc. Todo eso regresa en esta película, pero a mi parecer con menos drama, emoción e intensidad que su antecesora. Sí, por supuesto que la escala es y se siente más grande. Las batallas son más complejas, las subtramas involucran a más personajes y la misión que adquiere nuestro protagonista, además de la venganza, contempla casi a toda Roma. Pero en esa ambición de querer abarcar más, la intensidad termina por diluirse. Y claro, uno podría pensar, pero si las batallas son más grandes y las amenazas más abrumadoras, ¿cómo va a ser menos impactante? Bueno pues, precisamente porque la atención o el foco de la historia ya no se centra en desarrollar más a detalle los conflictos del protagonista, como lo hizo la cinta anterior, en escudriñar a fondo sus emociones y luchas internas, sino que en su lugar busca tocar base en varias situaciones y personajes a la vez. Y en ese ir y venir es donde comienza a perder fuerza. La cinta anterior realmente se tomaba el tiempo para que los personajes entablaran conversaciones que revelaban sus deseos. Además de que estas escenas daban bastante espacio a que se crearan buenas atmósferas y con ello todo un sentimiento. Por otro lado, en esta nueva entrega, el guión termina jugando muy a favor de la historia y de los personajes. Y en varias situaciones que requerían una explicación más amplia de por qué las cosas suceden de cierta forma, el director realmente no se preocupa en dar demasiadas explicaciones o sentido. Solamente suceden. De tal forma que va dejando algunos huecos en la trama y tenemos la presencia de varios deux ex machina. Es decir, recursos narrativos en donde eventos o personajes terminan por aparecer de manera abrupta e injustificada para resolver conflictos sin una explicación demasiado lógica o detallada dentro de la historia. Y como ustedes saben, este tipo de resoluciones o avances gratuitos pueden llegar a hacer que la historia pierda coherencia y credibilidad, ya que este tipo de resoluciones parecen más una cosa impuesta por el guionista que un resultado de las acciones y decisiones de los personajes. Dando como resultado que a veces la historia se perciba más como una sucesión de eventos en donde los personajes avanzan sin resistencias que vayan haciendo más intensa la misión final. Simplemente caminan derecho hacia ello, sí, con dificultades, pero que terminan resolviéndose de maneras predecibles. Y es que si tomamos su antecesora como un punto de comparación, aquella se tomaba el tiempo de ir creando y construyendo expectativa, de tal forma que el clímax o las escenas más intensas se sentían como un monstruo devastador. Y acá los sucesos se perciben como uno tras otro, tras otro, tras otro, porque bueno, es lo que sigue o lo que se necesita para seguir avanzando con la historia. Y miren, siendo muy honesta, este tipo de detalles muchas veces como audiencia, pues decidimos perdonarlos porque si bien hay situaciones que no hacen sentido, los dejamos pasar porque estamos completamente involucrados con la trama. Y honestamente es muy probable que para muchos de ustedes este sea precisamente el caso, en donde la lógica del desarrollo de la historia no sea tu prioridad porque estás disfrutando muchísimo ver a los gladiadores en acción, una conspiración política o buenas actuaciones. Y esto es completamente válido, aunque pues no es mi caso. Y es que yo sentí que conforme íbamos avanzando en la historia, el personaje de Lucius se iba perdiendo hacia representar solamente una idea. Es decir, que ese personaje inicial con sed de venganza y al que parece vamos a conocer más en sus diferentes capas y facetas, comienza a desaparecer detrás de el hijo de, o el que se parece a, o el que está en lugar de aquel, en lugar de reforzar sus cualidades e ideales como un nuevo personaje. Y es que al final Gladiador 2 es una película que completamente apela a la nostalgia, que se recarga en la gloria de la cinta anterior voluntariamente, lo que limita su propio potencial como una obra independiente. Y claro, aunque eso puede funcionar a la perfección para cierta parte de la audiencia, para mí termina siendo una oportunidad bastante desperdiciada. Pero antes de concluir hablemos del CGI y de las escenas de acción. La verdad es que los combates están bastante bien logrados, pero creo que Ridley Scott entregó en esta área algo un tanto más complejo con su cinta anterior, Napoleón. Y en cuanto a los efectos especiales tengo como sentimientos mixtos, porque tenemos a changos que se ven horripilantes, pero luego a otros animales como el rinoceronte que lucen muy bien. Pero luego tenemos a los tiburones que pues no convencen tanto, aunque los barcos dentro del Coliseo, la verdad es que sí son muy impresionantes. Finalmente cinéfilos, Gladiador 2 es en mayor parte una cinta entretenida con muy buenas actuaciones. Y como público creo que siempre es un deleite ver lo que la tecnología puede lograr. Así que el tener esta recreación de batallas navales que se aventaban los romanos dentro del Coliseo es algo muy divertido, toda una experiencia. Sin embargo, sentí que esta secuela es un eco débil de su antecesora. Y a pesar de que sí introduce conceptos interesantes a través de personajes como el de los gemelos, Marcus Acacius o Macrinus, estos terminan por funcionar sólo a favor de las circunstancias de la historia, en lugar de tener a personajes realmente más activos y con una profundidad que los haga memorables. Vaya, creo que Macrinus es un gran personaje, pero todo termina por dársele bastante fácil. Al igual que a los gemelos que sólo se presentan como malos, malos y muy locos y muy locos. Todo bajo un velo bastante estereotípico. Voy a decir algo muy fuerte, pero para mí Gladiador 2 se siente como un pellejo a nivel narrativo y dramático de lo que fue su antecesora. Aunque como espectáculo visual y de mero entretenimiento palomero, funciona. Sin duda logra captar parte del espíritu visual y la grandiosidad de la cinta original, pero sin replicar su profundidad emocional. Habiendo dicho eso, la verdad es que sigue siendo una gran opción para ver el fin de semana, pero también siento que ese tipo de películas que si ves posteriormente, por ejemplo, en un autobús, en un avión, en tu computadora e incluso en tu televisión, ya no tiene ese mismo impacto. Porque claro, ver las batallas de los gladiadores, los efectos especiales, el coliseo y demás en una pantalla grande, genera un impacto y una conexión que al salir de la sala de cine, pues tiene ese sentimiento de que viviste algo muy emocionante. Pero cuando lo ves en una pantalla chica, es como, ah, ok, la experiencia pues es diferente, porque claro, ya no está ese primer impacto del espectáculo, sino que ya estás consumiendo un poco más la historia. Y para mí, la historia es la parte que queda más débil en esta segunda entrega. Yo por eso a esta película le doy tres estrellas de cinco. Pero bueno, cinefilos, esa es mi opinión. Por supuesto que ahora quiero leer la tuya. Yo creo que mayormente las opiniones van a ser positivas, porque la gente pues le está disfrutando, se le está pasando bien. Pero si ustedes tienen la oportunidad, vuelvan a ver la cinta original y recuerden lo buena que es. Y tenemos a Ridley Scott en toda su gloria. Y bueno, algunas de las películas anteriores del director que me han gustado, definitivamente tiene que ser el último duelo. Lamentablemente casi no se habló de esa película, que es una maravilla dirigida por Ridley Scott. Porque bueno, lo tuvimos la casa Gucci, que y luego tuvimos Napoleón, que y luego esta secuela, que así que para mí su última mejor película que hemos tenido es el último duelo, que si no me equivoco está en Disney Plus. Seguramente la pueden encontrar por ahí. Pero bueno, cinefilos, muchas gracias por ver este video. Estaré leyendo sus comentarios. Gracias por estar aquí en Fuera de Foco. Si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan. Y les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como en Instagram, que ahí les estoy compartiendo mis aventuras. Ayer tuve la oportunidad de ver Paddington 3. También les traeré mi opinión muy pronto, si es que quieren que les traiga la opinión. Sin más que agregar, muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós. Adiós.